Casa Abierta, 23 de abril. El presidente Salvador Sánchez Serén y la primera dama Margarita Villalta de Sánchez compartieron una jornada más de Casa Abierta con las niñas, niños, jóvenes y adultos que impulsan la red de Casas de la Cultura y Convivencia. Queremos mostrarle al país lo que son ahora las Casas de la Cultura y Convivencia. Hay que también reconstruir nuestra identidad, reconstruir nuestros valores y hacer esa transformación principalmente en nuestra niñez y en nuestra juventud. El gobierno del mandatario impulsa el modelo Red de Casas de la Cultura y Convivencia que tiene como principales propósitos abrir espacios de participación para impulsar la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Es una estrategia de prevención de la violencia pues se promueven valores, la convivencia armónica y se dan espacios de atención a los jóvenes. Yo creo que el arte y la cultura es lo mejor que puede haber en el mundo. La música te sensibiliza, la música te hace mejor persona, la música te ayuda a convivir con los demás. En Casa Abierta desfilaron testimonios de los participantes del programa, así como las expresiones artísticas que en éstas se fomentan, incluida la colmenita de la Comunidad del Mozote. El programa Casas de la Cultura es una de las iniciativas más perturables en el país y tiene presencia en 155 municipios a nivel nacional. Y hasta este mes de abril, el gobierno ha relanzado 14 Casas de la Cultura y Convivencia. Gobierno de El Salvador. ¡Unámonos para crecer! ¡Unámonos para crecer!